familia tenemos que seguir aclarando el tema de la glaucoma y la presión en los ojos y la presión en el cuerpo cual es la diferencia en estas dos presiones ok son dos cosas completamente diferentes estamos hablando de presión de su cuerpo estamos hablando de su sangre de presión adentro de los músicos de sangre cuando estamos hablando de presión del ojo es diferente no tiene conexión exactamente con la sangre el ojo tiene su propia presión y nosotros tenemos que chequear eso durante cualquier chequeo ¿cuál es la presión alta en el ojo? normalmente sobre 21 cogemos preocupación que es porque la presión está alta pero hay muchas razones porque la presión puede estar alta es decir hay un nivel en que el ojo está recibiendo una presión ¿cómo se mide eso? durante un chequeo nosotros tenemos dos maneras de faringe que nosotros estamos haciendo en nuestra oficina a ver a ver ¿dónde está? esto me está diciendo más de 21 nosotros queremos números entre 10 y 21 exacto pero para que ustedes tienen hay mucho más de presión del ojo porque yo tengo pacientes que tienen presión de 9 y para ellos eso es demasiado alto y yo tengo pacientes que tienen 23 y para ellos eso está bien entonces no es solamente presión que tenemos que chequear hay otras cosas que estamos que la única manera que usted sabe cómo está su presión es viniendo aquí a examinarse a la oficina del doctor Jason Conton aquí en Taller y Broadway en Manhattan el doctor Jason la doctora Maciel están aquí esperándonos porque los ojos no podemos ir a buscarlo allá a su casa usted tiene que traerlo siga que hay más entre líderes